Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva aventura del canal. En esta oportunidad estaremos visitando los baños termales de la Mama Warmi aquí en la localidad de Churín, distrito de Pachangara. Sin mucho más que decir, empecemos con esta nueva... ¡Aventura! ¡Vamos! Empezamos esta aventura partiendo del terminal terrestre de Plaza Norte. Desde este lugar tomamos el bus de la empresa Internacional Crucero Express hacia Churín. El tiempo de viaje es de 4 horas aproximadamente. La localidad de Churín se caracteriza por poseer diversos complejos termomedicinales. En este video estaremos visitando el complejo de aguas termomedicinales de la Mama Warmi, una de las más concurridas. Amigos, después de 4 horas de viaje acabamos de llegar a la localidad de Churín perteneciente al distrito de Pachangara en la provincia de Ollón. Llegando a Churín buscamos un hospedaje ya que pasaríamos la noche aquí. Para esta oportunidad nos quedaríamos en el hospedaje Salazar. Amigos, acabamos de alquilar esta habitación en el hospedaje Salazar. Nos ha costado 40 soles. Solamente vamos a quedarnos una noche aquí, ya que al día siguiente tenemos que volver a Lima y cuenta con baño privado, muy cómodo y su duchita. Amigos, ya nos hemos puesto más cómodos, ya hemos terminado de acomodar las cositas, así que ahora salimos rumbo al complejo de aguas termales de Mama Warmi, uno de los complejos más conocidos y más visitados aquí en Churín. El costo del pasaje en mototaxi hasta el complejo de Mama Warmi es de 2 soles por persona. Amigos, acabamos de llegar al complejo de aguas termales de Mama Warmi, así que vamos a pagar las entradas y posteriormente estaremos recorriendo este hermoso lugar de Churín. Sí. Amigos, acabamos de pagar las entradas para acceder al complejo de Mama Warmi. Las entradas están 10 soles a autos y te dan esta especie de tarjetita para poder ingresar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Gracias. Amigos, acabamos de ingresar previa a desinfección. Vamos a observar aquí las piscinas que tiene el complejo turístico Mama Warmi. Es la segunda vez que estoy visitando Cabe de la Aclaración. Tenemos la piscina Mama Warmi, el velo de la novia, la piscina Geyser, la piscina de los novios y la piscina La Mellicera. Las aguas del complejo de Mama Warmi tienen una temperatura de 28 a 30 grados Celsius y contienen litio, yodo y cobalto. Ahora sí, amigos, vamos a ingresar a la primera piscina. ¡Ah, quenchi! ¿Qué? ¿Qué, quenchi? Quenchi caliente. Pero no tanto. ¿Ya? No, todavía no, no te puedes lanzar, vamos a ir a pocos. Vamos y a pocos. Estoy volviendo después de más de cuatro años amigos a Churín, la última visita que hice si no más recuerdo fue en el 2018-2019 y es todo un placer poder traer a Jessica a conocer los lugares turísticos de nuestro querido país, de nuestro querido Perú y obviamente una de las fijas es visitar Churín sí o sí Amigos, acabamos de terminar de bañarnos en la primera posa aquí en el complejo de Mama Warmi, asegúrese de traer una casaquita, una toalla porque al momento de salir van a sentir mucho frío y más aún cuando el viento está corriendo por aquí así que amigos para prevenir o no morirse de frío traigan una toallita, traigan una chompita como he traído aquí para ella y ahora vamos a la segunda posa termomedicinal Amigos ahora nos encontramos en la segunda posa aquí en el complejo de Mama Warmi, vamos a felicitar ahora la posa del velo de la novia así que vámonos de una vez vamos con la tercera posa que está al frente la piscina Mama Warmi les comento amigos que no nos vamos a meter, bueno yo no me voy a meter a la piscina Mama Warmi, Jessica ya se metió, ya salió y el agua está fría, no está ni tibia ni caliente amigos el agua está fría, creo que de las tres posas que estamos visitando esta es la que tiene el agua más fría así que vamos a pasar al Geyser que se encuentra a espalda nomás y estaremos conociendo nuestra cuarta posa aquí en el complejo de baños termales de Mama Warmi amigos como un dato curioso esto no lo había visto mi anterior visita aquí hay una gruta en la cual solamente se puede pasar con un guía como podemos observar aquí no sé cuánto estará el costo adicional que se paga para poder ingresar con el guía pero hay una gruta muy bonita muy bonita no, nunca he entrado, nunca ingresé pero ya será para una próxima oportunidad motivo para poder volver nuevamente al complejo la Mama Warmi amigos el guiado a la gruta por si quieren visitar la gruta que les estaba mostrando allá por dos personas le van a cobrar 7 soles y acá van a encontrar al señor que le puede hacer el guiado amigos tal como les comentaba había una posa que no habíamos visitado y yo pensaba que eran todas pero yo decía falta una posa más no sé que hay una posa más y se llama piscina la pacarina que se encuentra por acá amigos vamos a visitar la última posa termo medicinal yo creo que esta es la posa más bonita que tiene el complejo la Mama Warmi si porque tienen una forma de cuevita como pueden observar muy linda y allá al costado tenemos el río si bien amigos esta posa es pequeña pero esta especie de gruta de cuevita le da un toque especial para mí es la más bonita que tiene el complejo de la Mama Warmi no hay gente amigos eso es lo bueno no hay mucha gente lugares pequeños pero hoy no hay gente y estamos aprovechando los dos para poder disfrutar de este hermoso lugar en Churín amigos ya hemos terminado de visitar todas las posas termales del complejo la Mama Warmi la última nos gustó más cuál te gustó más aquí preciosa la última y ahora es turno de ir a almorzar porque son aproximadamente casi las 4 de la tarde así que no hemos almorzado hasta ahora amigos aquí dentro del complejo de la Mama Warmi van a encontrar un restaurante con el nombre de sabor a Churín en este caso estamos pidiendo un bistec apanado a lo pobre 28 soles y también chicharrón de pollo a 26 soles antes de terminar con el vídeo amigos les comparto el resumen viajero para que puedan ver los costos realizados en este vídeo y llegamos al final del vídeo amigos espero que esta experiencia les haya gustado si es así por favor dejame tu like déjame tu comentario y si eres nuevo por mi canal suscríbete y activa la campana de notificaciones también puedes seguirme por mis demás redes sociales en Instagram Facebook y TikTok como Viaje con Jorge sí y sin mucho más que decir amigos nos vemos en una próxima aventura hasta luego eso